hola cuaqueros y cuaqueras como están estamos aquí en un jueguito que hace tiempo ya que no lo subo así que ya me decidí jugarlo desde la play desde mi play está vamos a jugar banana monanza ese era el primer hito bueno vamos ahora sí como siempre a ganar a ganar a ganar a ganar a ver cuidado que no me caiga está bien por aquí hasta que yo era uno bueno muy bien a aparecer sale de jesus tú si puedes está bueno jesus bien uno más difícil por favor ya no lo que papayita a beber acá bien listo ganamos vamos no 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 mira ahí de jesús ay 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 no te caigas no me caigo entonces pero jesús dale tranquilo ufff epa 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 no ya calma bien 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 ahora sí a la final vamos jesus espero ganar vaya 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 a la final eh bueno con pegamos cuidadito solamente hay que mirar hacia adelante y ahí me quedo no golpes no te cuidado no vuelve mejor ya bueno ya ya están muertos vaya muy complicado acá tranquilo vamos para acá no quiero complicar uy para que me complique ya bien ya bien con fe vamos si vamos ay soy campeón bien jesus ahí está tu coronita bueno vamos a ver si podemos ganar a ver a ver jesus dale vamos a poner la segunda coronita o oleada ojo a uno de por la oleada ok nos llevamos oleados bueno vaya vamos a ver si ya bueno por la propuesta oleada no una cosa hoy no sé si vas a seguir así por este mapa de puras oleadas o base como el primer en el primer partido que es diferentes mapas parte parte ya ya por ejemplo por lo que no sé jugar muéranse gracias oleadas 6 a bueno oleadas 7 y 8 y 9 y 10 y hasta el mil falta uy que se me caigo bueno vamos a ver vamos ahí debe creerse muchos sí 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 perfecto vamos bien jesús efectivamente vamos a con este mapa este mapa será en todas las partidas así que ya bueno vamos a aguantar ok vamos yo pensé que iba a ser diferentes mapas hasta que vi la oleada dije a bueno y será el mismo mapa hay que darle a jesus hay que ganar ojo huevito hay uno que pega no podemos lograr eh no me va como lo pega pobrecito eh este también me quiere despegar oh que fue me quedé ahí adentro se va a morir toma dale jesus dale 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 a ver a ver vamos vamos muy fácil donde every time la lo que viene bien ahí favor valido vamos perfecto perfecto ine yvejesus la fina la fina la final no ajen ustedes pues una corona crucio casi 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 me caigo eh tranquilo por Jesús, cuidado otra fácil al principio, después se va a complicar ¿qué pasa? yo tengo esto una carita feliz a ver está muy complicado, que alguien muera bueno, vamos bien ya, aquí un poco cuidado bueno bien uy, se murió uno vamos uy, ya falta poco nomás ya, bien a ver ¿por dónde van? por aquí y por acá uy, yo acá buena buena vamos a ver bien, bien, bien parte uy, no, que hecho que hecho bueno, bueno no todo se puede ganar recién me di cuenta de algo pensaba que este era uno solo y es esto o sea, pensaba que este era el primer mapa después de seguir acá su continuación y acá también pero al final me di cuenta que era esto nomás eran estos tres así que ya vamos a ser el último nos queda esto nomás así que vamos dale a Jesús hay que ganar hay que llegar entre los primeros ya hay que aprovechar salta no no, fe no comencemos así por favor uy, uy, uy tranquilo aguanta, aguanta baja, baja bien ya ay no ahora sí tranquilo yo sé que vamos a llegar confío en mi personaje tengo fe tengo fe tengo fe a ver, ¿por dónde van a ir? uy toma la suerte no no, no, no ¿qué hace? a ver si bueno me voy por acá no ahora es por allá a su madre o sea que voy a esperar voy a esperar hay que tener paciencia nomás listo paciencia y llegas vamos llegué todo tranquilo a ver cómo le fue además vamos a ver bueno, se cayó el Agos Saran vamos a ver 12, 13, 14, 15 uy, se cayó este ¿quién queda? ¿quién queda? uy, no qué penita se acabó ay, ay, ay opa ¿y esta cosa? ¿es nuevo? la han cambiado este mapa antes de tener así antes este mapa no era así era diferente bueno, vamos a ver no, pe por favor dale, dale, dale puedes ah, es diferente ahora es me acuerdo que aquí llegabas cuidado y después te tumbabas como así y ahí había no sé no me acuerdo algo para saltar y ya llegabas creo no me acuerdo mucho ya ya no jugaba ya hace tiempo que te juego ya hace meses creo ya no juego a ver pero que fácil ¿eh? ¿llegué? ah, sí jaja bien a ver uh, está que le pegan a la mujer a ver bueno uff en toda la cara a ver la nanan a uno ah, que vaya ni llegó a cocinar señora otra vez entre los primeros el espacio el espacio el espacio sí, igual creo, ¿no? sí, sí, igual vamos cuidadito fuera acá tranquilo yo me voy a la segura no, pero que es ese salto ¿ya? bien ahí no 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 por favor no seas malo tampoco dale personaje dale dale por algo te elige a ti ¿no? cuido con la roca bueno perdimos perdimos teníamos la oportunidad y ya ya fue ya ahí alguien delante sí, sí está adelante bueno ya fue ya fue ya fue no aún no fue vamos vale a ver ¿por dónde estará ahora? esa es la complicación va a ir por la izquierda ya si está en el medio seguro que va a tener suerte no qué mala suerte ya va a llegar este siempre hay que estar en el medio ¿pero qué hace este hoy? oh este ciego me lo tenía para ganar bueno ganamos ya está al parecer el jugador era ciego bien GG bueno ya completamos ya lo completamos los tres siguen por aquí me despido goodbye chau 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 chau